Bien, estamos en la unidad regional octava de San Vicente con las oficiales que nos van a contar acerca de estas denuncias que hay sobre todo en redes sociales y en los medios de comunicación. Un sospechoso que ataca a las personas en la vía pública y por denuncias de un violador que supuestamente está por las calles. Buenos días, ¿qué nos pueden contar al respecto? Buenos días, yo soy la oficial auxiliar Miranda María Eugenia, jefa de la Comisaría Seccional Segunda de San Vicente. Y nosotros más que nada queremos transmitir tranquilidad a la población. No estamos a favor de nadie, ni del supuesto, como le diría, el señor que anda lesionando a las personas o abusador serial, ni tampoco a favor de la víctima. Nosotros somos imparciales en eso, pero queremos transmitirle sí a la población tranquilidad de que todas estas versiones que andan circulando no son verdad, no se ajustan a la verdad. Que ante mi comisaría, especialmente, se está instruyendo una causa por lesiones leves a raíz de la denuncia de la víctima, que es la que anda haciendo estos comentarios, o están falsos comentarios. Se instruyó una causa, se está instruyendo una causa de lesiones leves, donde él fue examinado por el médico policial en turno, incluso en su certificado médico Bersa, aliento etílico. O sea, que las versiones que él anda haciendo no son tan reales como él las dice, de que él fue atacado por la espalda, por este sereno. Esto no es así, no se ajusta a la verdad. Él fue a molestarle al sereno, eso él manifestó en su denuncia, que él lo fue a enfrentar a este sereno, justamente por un supuesto acoso que recibía a su novia de parte de este señor. Entonces, él lo fue a enfrentar al señor, y ahí fue donde él le ataca con golpe de puño, el sereno también resultó lesionado, también hizo su denuncia, y ahí el sereno se defiende, cortándole a este muchacho, ¿no es cierto?, en el brazo. Interviene el personal de edición y infantería, lo demoran a este sereno, queda detenido, mientras que la víctima es trasladada al hospital, es atendido, queda en observación un par de horas, sale a la tardecita. Las lesiones son un delito de instancia privada, entonces aguardamos su denuncia, el muchacho salió de alta, no se acercó a la comisaría, sí lo hizo al día siguiente, en hora de mediodía, radicó la denuncia, se consultó con el juzgado interviniente, que es el juzgado de instrucción 3 acá de San Vicente, y ordenó que se notifique instrucción causa al acusado. Entonces, se le liberó al acusado, recuperó la libertad de este sereno, y se le notificó la causa. La causa sigue todavía en la comisaría, pero no se ajusta, la verdad, a los comentarios que anda haciendo este señor. Y con respecto al abuso, creo que acá la jefa de la comisaría de la mujer es la que tendría que comentar un poquito más. Sí, buenos días. Yo soy la oficial de ayudante Chamorro de Ayana, jefa de la comisaría de la mujer de San Vicente. Más que nada, también la idea es transmitir tranquilidad a la comunidad sanvicentina, informándole y llevando su conocimiento que, si bien antes por ahí no salimos a dar una rueda de prensa, o esas cuestiones, porque son cuestiones muy delicadas. Tenemos que resguardar hasta última instancia la identidad y la integridad de la víctima, la denunciante. En la dependencia sí se recepcionó una denuncia por un hecho de abuso sexual simple. La cuestión es que es un hecho de abuso que habría ocurrido hace 17 años atrás. Es mucho el tiempo transcurrido y, si bien está hecha la denuncia, hay cuestiones legales y que están establecidas en el Código Penal, que hacen que se prescriba la acción. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros consultamos con el juzgado, seguimos las directivas y se elevó esa denuncia a consideración. Hay otra cuestión que por ahí siempre suele suceder con la comunidad, que por ahí es importante que la gente entienda que nosotros trabajamos como auxiliares de la justicia. ¿Qué pasa? Nosotros somos en nexo con el juzgado y cada causa, cada tramitación tiene su tiempo, tiene su lapso de tiempo y hay que cumplir las tramitaciones pertinentes. Sí o sí se debe consultar, se debe verificar y después, acorde a las directivas que se reciben, se continúan con las diligencias pertinentes. En este caso, como les decía, está la denuncia formulada así, solamente que hay que analizar el hecho. No es un hecho reciente, es un hecho que está ocurriendo hace muchos años, es muy difícil de probar una cuestión así y, como les decía, legalmente debería seguir ciertos pasos y por eso se ha elevado a consideración. Pero se hicieron por parte de la policía y por parte del juzgado, se hicieron las tramitaciones pertinentes. Todas las denuncias que ingresan, cualquiera sea el trámite, sigue y continúa con su tramitación, con su tiempo y llega al juzgado. Es más, hasta inclusive por una cuestión de seguridad de la víctima, también se le dio intervención al juzgado civil, comercial y laboral de familia acá de San Vicente para solicitar medidas cautelares. En este caso solicitaron la prohibición de acercamiento para que el acusado no se acerque a la víctima, ¿no? Pero es algo que también el juzgado debe analizar la situación y posteriormente brindará las medidas cautelares pertinentes. Pero no es así, no se ajusta a la verdad de que la policía o la justicia no haya actuado. Bueno, sí actuó, pero se debe entender y comprender que hay ciertas cuestiones o pasos que se deben seguir y se debe tener paciencia y aguardar las directivas. Con respecto a los hechos que manifestaron la jefa de la sesión de la segunda y la jefa de la comisaría de la mujer, creo que la sociedad tiene que tomar conciencia que antes de publicar o de compartir o difundir un estado o una publicación de otra persona donde afecte alguna integridad personal de un ciudadano, tendría que primeramente asesorarse y verificar que realmente sea cierto. Porque muchas veces se comparte información sin saber verdaderamente si es cierto o no. Entonces por ahí sería importante que la sociedad comprenda esto de que antes de compartir estados que por ahí ven de nosotros y de todas otras personas que primeramente se asesoren, que pregunten, que se acerquen a la comisaría y pregunten porque en la dependencia siempre hay alguien que le va a atender y que le va a recibir y que le va a asesorar con respecto a esta situación. ¿Se incurre en una falta, en un delito también de acusar a otra persona en redes sociales? Claro, sí, más que nada porque genera una situación como de una situación de inseguridad en donde todos quedan con temor, con miedo y perjudica en realidad a todo lo que es la sociedad y la seguridad también.